Hola. Ah, por fin has venido. Recibió una llamada de papá. Dijo que alguien le dio una sandía. Es demasiado grande para nosotros para comer, así que dijo que deberías invitar a tus amigos. ¿Crees que Teddy y tus otros amigos pueden venir? Nanako parece que quiere que venga todo el mundo. Estamos en un pueblo, claro que pueden venir. Decides llamarles. ¿Una sandía? Oh, definitivamente. No he tomado ninguna este año. Voy a llamar a vosotros, así que sea mejor que no la abráis antes de que lleguemos para allá. Por suerte todo el mundo ha sido capaz de venir. Nanako puede haber sido un factor en su decisión también. Eh, papá... Consiguió una sandía de alguien. Dijo que... Debería llamar a todo el mundo. Tío, una sandía. Con todas las cosas que han ocurrido este verano, se me había olvidado. ¿Dónde está? ¿En la nevera? Dikanji... ¿Nos han invitado? ¿Por lo menos muestra algún... Algún... ...modal? Los modales. Tenemos que... Abrirla primero, pero por abrirla se refiere a romperla. Para abrirla. Porque... Costumbres. ¿En serio que vamos a hacer eso? ¿No podremos comérnosla si se... ...chafa? ¿Pero no? ¿Suena divertido? Yo también quiero hacerlo, solo hay una sandía. La... Golpearé con... ...todas mis fuerzas. La... Los jugos salpicando de fruta. Explosiones de felicidad. Una noche de amor. La... Agria. El agrio dulzor de aquellos... ...días en la esencia de la juventud. Eso no tiene ningún sentido. Y tío, ¿podrías dejarte tus frases de anuncio? Esa es la esencia de la juventud. Claro que sí. Tú... No le hagas caso a Teddy. No, por si acaso. Nanako. ¿A Teddy? No te lo tomes en serio. Nunca. Estoy en casa. ¡Wow! Son un montón de zapatos. ¡Cuánta gente hay aquí! Bienvenido a casa. Vamos a reventar el... ...la sandía. Para abrirla. ¿El qué? Bueno... ¿Ves? Como ves... ...la sandía ya estaba cortada. Y la compartisteis, la repartisteis. Venga, Nanako. No te... ...pongas así. Todo el mundo ha venido, ¿verdad? Lo siento mucho. Nunca se me ocurrió que querrías hacer eso. Hey Nanako-chan, hagámoslo alguna otra vez. La próxima vez lo haremos bien. En la playa. Lo secundo. Lo secundo. ¡Wow! Eso quiere decir que tendremos otra oportunidad de veros en bañador. Oh... Probablemente no hay suficiente días. Tengo que hacerlo el próximo año. Ah, pero probablemente no quedan suficientes días. Lo tendremos que hacer el próximo año. Septiembre. Todavía puede haber días de soles calurosos, tío. Ok, nada. ¿El año que viene? ¿Jugarás conmigo el año que viene también? ¡Por supuesto que lo haremos! ¡Puedes apostarlo! ¡Puedes apostarlo! ¡Puedes apostarlo! Lo mismo. ¿Has oído eso, Nanako? ¿Has oído eso, Nanako? ¡Ah, sí! ¡Gracias! ¡Ah, sí! ¡Gracias! El... ...tiempo... ...lentamente sigue avanzando. Eventualmente todo el mundo se va a casa. Nanako tiene que estar cansada también. Porque parece que se ha quedado dormida en su habitación. Gracias por todo hoy. ¡Anime! Ha pasado un tiempo desde la última vez que vi a Nanako animada así. Vamos a terminar todos los días así, ¿eh? El caso por fin se ha resuelto. Ahora, por todas esas... No importa, déjatelo para alguna otra vez. No importa, déjatelo para alguna otra vez. ¿Sabes? Realmente has hecho buenos amigos. Los... ...que son todos... ...secuestrados que has investigado. Pero bueno, da igual. El sol... ...se pone pacíficamente. Y... ...me van a avanzar al siguiente día. ... ¿Por qué no me dejáis guardar? Hoy es el primer día del segundo semestre, trimestre, cuatrimestre... ...como quiera ser que repartan los años aquí. Deberías apresurarte a la escuela. ¿Por qué no puedo guardar? ¿Por qué no me han puesto un guardao justo antes de esto? Un pequeño avance... ...para la mañana. Porque va a haber escenas también. Pero lo vamos a dejar por aquí, pero... Buenos días. Buenos días. Ah, las vacaciones de verano ya se han terminado. Hey tíos, me perdí de camino para acá. Las vacaciones fueron bastante largas. Sí. No tan largas. Aunque puedo hacer enlaces sociales del colegio otra vez. Hablando de... ...el rey de Roma... ...o el príncipe gitano en este caso... Buenos días. Tú. Tú eres ese... ...detective de tamaño... ...mini, básicamente. Disculpa. Mi nombre es Naoto. Por favor no me pongas... ...motes... ...bizarros que te acabas de inventar. ¿Sabes que este es un instituto, verdad? Mi cooperación con la policía ha llegado a un fin. Sin embargo, hay aspectos de este caso de los que todavía no estoy convencido. No jodas, de verdad. Yo pensaba que se había terminado el juego en agosto. Julio incluso. No sé cómo es posible esto. Hay algunos asuntos familiares... ...también... ...también hay algunos asuntos familiares... ...así que he decidido quedarme por el momento. A partir de hoy seré un estudiante de primer año... ...como se quieran llamar... ...en vuestro instituto. Son juniors, sofomores... ...como os fueran, va. Y... ...pensé que debería por lo menos presentarme ante todos vosotros. Espero que nuestras relaciones sean cordiales, Senpai. Senpai, sí, de primer año. ¿Ese detective es nuestro... ...inferior un año o como se quieran llamar? ¿Tenemos clase de verdad? ¿No podéis dejarme simplemente estar en clase y guardar? Ok. Eh... ¿Así que atraparon al tío en las... ...fiestas de verano, durante las fiestas de verano? Es... ...triste saber que es un estudiante al que una vez enseñé. Es de otro instituto. Me lo dejó muy claro alguien, que no recuerdo quién fue. Pero era de otro instituto. ¿También eres profesor en otros institutos? ¿Cuántos trabajos tienes? ¿Tienes? Tienes que... ...buscar... ...tenéis que estar atentos con... ...el resentimiento... ...injustificado. Tienes que tener cuidado con el resentimiento injustificado. Estoy seguro de que sabéis a lo que me refiero. Así que... ...ver... ...los shows de... ...de rumores. ¿De qué cojones...? ... ...nunca sabrás cuando alguien te guarda rencor. Mi consejo... ...entrenar a vuestro cuerpo con regularidad para que podáis luchar. Para que podáis... ...enfrentaros de vuelta. Necesitáis ejercicio y carne para entrenar a vuestro cuerpo. Gente joven, comer carne. Está bien. Ahora una... ...cuestión sobre carne. ¡Ey, polleces! Entonces... ...venison... ...que sería... ...no me acuerdo exactamente la traducción. ¿Es la carne de qué animal? Es carne de caza. Básicamente. Pero de cierta caza. Pero sería de... ...de... ...jabalí salvaje... ...de ciervo... ...o de la otra cosa que es un ciervo, básicamente. Pero es todo. Es todo lo que me ha dicho. Es carne de caza, básicamente. ¡Ah! Me sorprende que lo sepas. Benison es el nombre de cualquier carne de caza. Que aquí se llama caza y ya está. Pero bueno. Eso incluye todo lo que he dicho. Jabalí, ciervo... ...renos creo que son... Sí. Y algunas clases de conejo. Eh... Viene de la... ...palabra Benor. En inglés. Significando cazar. Y últimamente la gente se refiere solamente para... ...referirse a la carne de ciervo. Hablando de experiencias... ...externas. No sé. Y esto es lo que tenemos que esperar para mañana. El viaje escolar será la semana que viene. Espero que tengáis oportunidades de comer... ...carnes... ...jugosas. Pero se vuelve a hacer no comeros nada que... ...tenga que esconderse detrás de un... ...nombre en clave. Sin embargo... ¿Qué? Ah... ...eres listo. Conocimiento. Ok. Viaje escolar. ¿Por qué no estoy guardando? La escuela es tan aburrida como siempre. ¿Dejarme guardar? Tío, la escuela es tan aburrida como siempre. Con... ...el caso cerrado... ...los días parecen tan vacíos de repente. Venga, Yosuke. Todo ha vuelto a la normalidad. Es una buena cosa. Venga, Yosuke. Todo ha vuelto a la normalidad. Es una buena cosa. No me refería a eso así. Es solamente... Ey, vamos a pasarnos por Yunez después, ¿verdad? ¿Por qué no le pedimos a Naoto Kun que se nos una? Tengo una idea mejor. Guardar. Y aún así, debe sentirse solo. Oh, eh... Acababa de pensar, ya que... ...no conoce a nadie... ...debe sentirse solo. ¿Por qué lo suponís? ¿No dijo que había venido a ayudar con el caso del asesinato? Con el caso cerrado, es simplemente un chico normal ahora. Y si lo piensas, eso le convierte en un estudiante de intercambio, justo como nosotros. Ya no soy el nuevo, chúpate esa. Es verdad, esta vino después, antes. Ha habido muchos nuevos antes que yo. Hola, senpai. Tal vez se transfirió aquí simplemente por pura testarudez. Porque no parece que esté aquí nada más que por diversión. Está bien, veamos si quiere quedar con nosotros. Está bien, veamos si quiere quedar con nosotros. Está eso y está el hecho de que es detective a su edad. 15 años, porque es totalmente natural y lógico. Ok. Hablando del demonio... Hablando del rey de Roma, básicamente. Ahí está el... pequeño. Tío, eso es ofensivo. Eso es un poco bajo, pero... No sabes el área todavía, eh. Venga, te la enseñaremos. Hay probablemente un montón de sitios donde quedar que solamente nosotras conocemos. Eso no será necesario. Eso no será necesario. Yo no estoy interesado en quedar por ahí y... Ni tampoco estoy interesado en vosotras dos. Fantástico. Oye, ¿sabes que tuve una misión de una persona que tenía problemas similares a los tuyos? A lo mejor te puedo ayudar. A ver, depende. Si quieres decírselo al zorro, te lo cambiaría por no tener que pescar un pez. Eh, ¿qué dices? ¿Qué hay con esa actitud? Solamente intentamos ser amigables. No acoséis tampoco. Está feo. Me da forma de hacer una... Dar una primera impresión. Yo, Naoto-kun. ¿Cómo va? ¡Ey, Naoto-kun! ¿Cómo va? Eso. Oh, um... Hey, tíos. ¿Qué pasa? Eh, bueno, nos vamos a ir yendo ya. O ha sido Kanji, que les ha dado miedo, o ha sido Yosuke, que es un imán para las tías. Lástima que está en los polos opuestos, pero... Así que nos volvemos a encontrar. ¿Puedo ayudaros en algo? ¡Hey, Naoto-kun! Si no estás haciendo nada después de clase, ¿quieres venir con nosotros? ¡Hey, Naoto-kun! Si no estás haciendo nada después de clase, ¿quieres venir con nosotros? Ir con... ¿Te refieres a yo? No, al otro Naoto. Tal vez alguna otra vez. Todavía tengo algunas cosas de las que ocuparme. Tengo que ir a casa directamente hoy. Se lo prometí a mi abuelo, así que... Abuelo, sí, tiene familia. ¿Por qué no puede tener familia? ¿Por qué tiene familia aquí? ¿No vino a resolver un caso? Oh, bueno, eso es todo entonces. Ya quedaremos alguna otra vez. Tiene abuelo aquí. No recordaba. ¿Por qué no puedo guardar? Dejarme pasar por casa cinco minutos. Me cambio de zapatos y voy. Y guardo. Tío, ¿has visto la actitud de Naoto? Sí que ha... Le ha fastidiado en su debut en la escuela. ¿Va a estar bien en Yasogami? ¿Va a estar bien en Yasogami? Es distinto, pero tiene este... ...aire misterioso alrededor suyo que atrae tu atención. Wow, Yukiko, nunca me lo hubiera imaginado. ¿Te gustan los chicos más jóvenes? No, no es lo que quería decir. Naoto dijo que tenía cosas de las que ocuparse, pero... ...tiene que estar hablando del caso del asesinato. Es una especie de... ...as detective, ¿verdad? Apuesto a que no está satisfecho, aunque el caso esté cerrado. Eso es cierto, pero... Este sitio ya no es nuestro... ...centro de operaciones especial, ¿eh? Hablemos sobre alguna otra cosa. Eh... ¿No va a ser pronto el viaje escolar? ¡Sí! Por eso quiero guardar, para hacerlo mañana. Pero a estas alturas vamos a hacerlo hoy también. Ah, ¿a dónde vamos a ir? Tatsumi Port Island. He oído que es una isla artificial que... ...de cara al océano. Es una ciudad bastante grande. Ah, Port Island, sí. Hice muchos pases de fotografías ahí. Está justo al pasar el... ...puente de medianoche, ¿verdad? Debería haber muchos sitios para quedar por ahí. Como por ejemplo, el que será será... ...el... ...chagal. Escapéis. Eh... ...escapéis. Sabéis que es Tatsumi Port Island, ¿verdad? ¿O se os ha olvidado ya? 3, 2, 1. ¿Quién se acuerda? Tatsumi Port Island. Puente de medianoche. Nadie. Nadie. 1, 2 y 3, el karaoke. Nadie. Nadie. Que no haya jugado el juego. ¿Alguien se acuerda de lo que es Tatsumi Port Island? Si no irlo pensando. Actualmente puede que no tengamos tiempo para... ...hacer el vago por ahí durante... ...para perder el tiempo durante este viaje. Es... Ahora lo diré. He oído que la... ...el... ...la escuela va a cambiar... ...la... ...el horario de este año. La idea es que vamos a visitar una escuela privada allí. Como, para tener estudiantes locales y urbanos interactuar. Polonia. La idea es que vamos a visitar una escuela privada ahí. Como... ...para tener un encuentro entre... ...estudiantes locales y urbanos para interactuar o algo así. Va a ser todo sobre estudiar y cosas serias... Se han perdido... ...totalmente... ...el sentido de un viaje escolar. ¿Qué clase de sitio es esta escuela privada? He oído que es bastante buena. Tienen... ...buenos edificios y todo eso. Y un árbol. Si no lo tiraron ya. Pero van a... ...cerrarlo el día que vamos a... ...pero está cerrado el día que vamos a ir para allá. Así que están yendo el... ...paso extra, la milla extra... ...para hacer que esto funcione. Vamos a... ...quieren que visitemos algunas fábricas... ...el segundo día y vamos a volver en el tercero. Eso no es distinto de un viaje de estudios sociales. No... No quería hacer eso. No puedes esperar mucho de un viaje de... ...ponsor... ...patrocinado por la escuela, supongo. Bueno, ya estaré por ahí. Así que si empieza a ser aburrido podemos... ...irnos. Eh, yo os enseñaré... ...los alrededores. Pero estamos en años distintos. Oh, no lo sabías, la excursión será como una acampada. Como la acampada. Van a combinar a los de primer y segundo año... ...porque... ...argumento. Ya que... ...el enrolamiento escolar... ...las aplicaciones, básicamente... ...están a la baja y... ...tienen pocos fondos... ...han recortado gastos... ...haciendo la excursión... ...una vez cada dos años. Bueno, por lo menos... ...no estaremos aburridos... ...contigo por a... ...por los alrededores, Senpai. O con vosotros. Wow, estoy intentando pensar... ...la última vez que fui a Port Island... ...y no estaba trabajando. ¡Esto será genial! Yo sé que tú te callas. Pues... ...ojalá pudiera ser tan positivo... ...con... ...respecto a esto. No... ...a nadie más le parece... ...simplemente una molestia. Alguna gente estaba en contra de la proposición... ...pero ya estaba decidido. ¡Oh! Y adivina... ...de quién fue la idea. ¿De King Moron? Moroca. Justo la clase de cosas... ...con la que él... ...se le ocurriría. ¡No, King Moron! ¿Por qué nos torturas... ...desde más allá de la tumba? ¡No, King Moron! ¿Qué haces, Teddy? Ni siquiera sabes quién es. ¡Ey! ¡Dime más cosas de este viaje! ¡Ey! ¡Dime más cosas de este viaje! ¡Dime más cosas de este viaje! ¿Dónde está Port Island? ¿Qué está ahí? ¿Qué es este Port Island? ¿Qué hay ahí? ¡Vuelve a trabajar! ¿Quieres...? Bueno, ya que... ...aunque el viaje... ...va a llegar... ...todavía le falta un poco. ...todavía le falta un poco. ¿Qué puedo hacer hasta entonces? ¿Qué puedo hacer hasta entonces? Bueno... ...no es como si tuviéramos... ...muchas cosas que hacer aquí... ...en primer lugar... ...de verdad... ...otra vez tenemos... ...sí, tío... ...no me... ...no hay nada que hacer en el pueblo. El hombre es simplemente un animal... ...trying to figure out... ...how to kill time... ...through his days. El hombre es simplemente un animal... ...que intenta... ...eh... ...descubrir una forma de... ...matar el tiempo... ...en... ...durante sus días. ¡Ah! Hace sonar eso como si... ...estuvieras intentando ser filosófico. Y aún así... ...no tiene ningún sentido. Lo siento. Bien. Nos hemos librado de una. ¿Puedo guardar? Puedo guardar. ¡Menos mal! Eh... Bienvenido de vuelta hermano mayor... ...hay un envío para ti... ...me parece que... ...creo que me sal... ...ah, no. Ah, sí. Lo de Tanaka. Guay. Y puedo trabajar en el hospital hoy... ...pero voy a guardar ya por Dios... ...le quedan a lo que quieras... ...el que haya plantado cuatro días... ...y también está Nanako que sube de nivel... ...pero eso será mañana... ...pero antes de eso... ...hay algo en la nevera... ...por supuesto que hay algo en la nevera... ...ya veremos lo que es... ...aunque se ha podido medio ver ahí... ...pero mañana... ...nevera... ...o Nanako... ...o frutas... ...o yo que sé... ...pero... ...Tatsumi Port Island es el viaje escolar... ...y Tatsumi Port Island... ...es... ...la isla... ...artificial creada por el hombre... ...donde se desarrolla... ...todo lo de Persona 3... ...o sea... ...que... ...eso... ...mañana... ...Persona 4... ...el viaje escolar en lugar de irse... ...a un... ...a Tokio... ...donde quiera ser que se fueran los del 3... ...y liar la parda en Tokio... ...nos vamos a... ...donde el Persona 3... ...a liar la parda... ...donde el Persona 3... ...así que... ...mañana... ...para la gente del live stream... ...para el resto... ...eventualmente... ...yo que se... ...en Youtube ya se verá... ¡Ojete! ¡Adioooooooooooooooooo! ...ya veremos eso... ...Tatsumi Port Island... ...Persona 3... ...cuatro y medio... ...cinco... ...Adioooooooooooooooooo...